bienvenido señora noticias reales una vez más señores transmitiendo por neutral radio fm señores tiene unos días que no estaba asistiendo al proyecto que no venía por asuntos compromisos pero ya señores ya estamos nuevamente en nuestra casa para dar información importante al municipio de santo domingo este y al país antes de comenzar nuestro programa quiero hacer aclarar a personas que seguro no me conocen personas que no conocen este proyecto no tenemos tres años llevando este proyecto aquí en este espacio como pueden ver también a nivel de redes nosotros siempre hemos trabajado informando el municipio junto domingo oeste y estamos aquí todavía y tenemos que cumplir lo que dio siempre manda que el trabajo el trabajo se vaya se vaya trabajando hasta que él entienda darnos la oportunidad de nosotros llegar a más personas y él lo va a hacer pero todo a su debido tiempo yo aprendí una frase que dice a lo que pueda con lo que tenga y olvídate de resto entonces yo hago lo que yo pueda y me voy a olvidar porque yo entiendo que en cualquier momento noticias reales será la que va a representar el municipio santo domingo oeste en cada rincones del municipio santo domingo oeste y en el país noticias reales estará presente señores yo no quería hablar de este tema pero tengo que hablar tengo que hablar de este tema señores miren la comunicación nosotros como jóvenes siempre hemos estado a servicio de algunos funcionarios de publicarles de aportarle a lo que es su gestión nosotros hemos estado toda la vida tenemos tres años trabajando en esa parte de publicidad también a los funcionarios ese es un tema también y también otro tema nosotros trabajamos no 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 asumimos un compromiso de apoyar el candidato francisco peña teniendo el proyecto noticias reales eso es para sacarle duda mucha gente que cree que me ven normal nosotros tenemos tres años con este proyecto nosotros somos responsables de este proyecto el proyecto fue creado en el 2021 fue creado en el 2021 entonces asumimos un compromiso con el alcalde francisco peña de francisco peña de que francisco peña volviera a la sindicatura porque el pueblo lo pedía ahora bien así como yo atacaba a los funcionarios de la pasada gestión asimismo voy a estar atento a los funcionarios de la alcaldía de la alcaldía de este municipio así voy a estar atento también le voy a dar seguimiento porque el alcalde fue elegido por el pueblo y el pueblo lo eligió porque sabe trabajar porque sabe hacer la cosa bien por eso lo eligió el pueblo y cualquier funcionario que no cumpla con su rol en cada posición que lo ponga el alcalde y no haga su trabajo este servidor que se debe al municipio santo domingo oeste lo va a denunciar para que el alcalde tome carta sobre el asunto aquí se vino a trabajar yo dije ahorita una frase yo dije una frase a lo que pueda con lo que tenga y olvídate del resto si usted entiende que ese carro que lo pusieron usted no puede llenar y no hay nada que no hay renuncie diga señor alcalde yo no puedo trabajar ahí porque me falta esto y esto y esto renuncie no se quede en el cargo no se quede en el cargo renuncie yo le ha tirado a los funcionarios del ayuntamiento le estoy dando seis meses en el cargo lo voy a dar seis meses seis meses en el cargo y voy viendo su comportamiento y lo voy notando y lo voy grabando y lo voy guardando ahí para que en seis meses no da resultado a la gestión del alcalde francisco peña será transmitido por aquí y se va a anunciar y vamos a una campaña hasta que el alcalde lo distituya lo distituya yo tengo compromiso con este municipio porque el municipio puso al alcalde histórico a trabajar por eso lo puso a francisco peña para que este municipio vuelva a despertar y ya está despertando olman ahí podemos ver el trabajo que viene realizando el ingeniero alessi de obra pública señor director en la bebolista algo que siempre denunciaba en la bebolista del mal el manijo que tenía la pasada gestión que que eso era un yerberío basura las hiletas estaban destruidas era un este era el peor municipio de la pasada gestión y ahora con la llegada del alcalde histórico francisco peña se está trabajando se está viendo el trabajo día y noche se está viendo el trabajo se está recogiendo la basura se está dando mantenimiento se está dando bellecimiento el municipio de Santo Domingo que eso es la que el municipio el municipio quería que este municipio estuviera así que alessi ahí está también la mujer de hacer urbano también trabajando en limpieza recogiendo basura todos los días de noche de día ese 9 a dar gusto ahora yo tiene que pasar por el 9 pero no ha pasado pero yo quería pasar por el 9 para ver con mis ojos el trabajo que está haciendo para tener una constancia que de verdad se está trabajando pero vemos las fotos que la que está encargada la compañera Bruni que está llevando la parte de la limpieza y la organización del 9 vemos que hay por lo menos espacio no vemos haitianos como estamos viendo como vivíamos antes señores se está trabajando entonces felicitamos a esos funcionarios del ayuntamiento que por lo menos se está viendo el trabajo y nosotros nos sentimos contentos como les decía anteriormente ustedes eligieron un alcalde que trabaje por la comunidad y ahí lo están viendo ustedes así señores vamos a una pausa señor director y regresamos señores con más comentario importante de nuestro país y también del mundo dele para allá y y Gracias por ver el video.